...delincuentes armados asaltaron un mini-market situado en el barrio del Seguro, al sur de Guayaquil. Los sujetos apuntaron con armas de fuego a los presentes para llevarse sus pertenencias de valor. Vamos. Cámaras de seguridad captaron el ingreso de dos personas hasta este local. Sin perder tiempo sacaron a relucir sus armas de fuego y procedieron a robar las pertenencias de los presentes. A lo que nos dimos cuenta, una pistola grande, una pistola pero que nos hizo asustar a toditos. Entre las víctimas se encontraba una ciudadana adulta mayor. No les importó el impacto emocional que podrían generarle y también le arrebataron una de sus prendas. Después que le robaron a mi nieta, vino y me sacó la cadena. El hecho se registró la tarde de este jueves 19 de noviembre en un mini-market ubicado en el barrio del Seguro, al sur de Guayaquil. Los antisociales necesitaron apenas medio minuto para llevarse las principales pertenencias de sus víctimas. Y luego se marcharon del sitio. Primera vez en 83 años que tengo, nunca he visto esto. Informó José Morales. Ya basta, ¿no? Ya basta, mercenarios. Ya basta, estos delincuentes miserables pelafustanes. Ya basta de tanta delincuencia. Ya estamos nosotros subidos en tanta delincuencia. Esto es una olla. Esto es un hervidero, mi querida McDonaldia. Y cuando explote este hervidero van a sentir las consecuencias. Va a haber unas consecuencias terribles, como tú dices, gigantescas. Porque la sociedad ya no aguanta. La gente ya está harta de tantas situaciones. Con esto no quiero decir que vaya y se enfrente con la violencia, ¿no? Pero sí, yo creo que es momento de unirnos como sociedad y buscar alternativas precisamente para evitar o tratar de evitar este tipo de situaciones. Como hay en algunos lugares, hay el botón de pánico. Hay que encerrarse, buscar unas rejas, cerrar las puertas, cerrar la calle. Porque tú no puedes estar seguro en ningún, en ningún punto de la ciudad. En un restaurante, en el portal, en la farmacia, en el supermercado, en el bus, caminando. En la iglesia. No, en la iglesia. Para que te roguen hasta en la iglesia, quiere decir que ya no tienen perdón, ni respeto, ni adiós. 83 años, una señora hermana. Pues qué desgraciado que eres. Esto iba a empezar diciendo. Cuando tú ya no respetas las canas, cuando tú no ves reflejado en una persona de edad, a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, a tu profesora, a tu amiga o a tu señora, la señora del barrio, la ancianita que es cariñosa con los niños. Cuando tú ya, ¿sabes qué? No te detienes ante eso. Es porque tu alma ya no tiene perdón de Dios, ya no tienes ya el respeto a nadie. ¿Qué nos está pasando? Nuevamente me voy a caer con la muletilla. ¿Y qué nos pasa? ¿Y qué nos está pasando? Violentando la estabilidad, la tranquilidad de un grupo de mujeres. Ya veo tres mujeres, todas adultas. Y si ustedes no notan, porque obviamente las imágenes están distorsionadas, el niño que está en la silla es un niño que está en un problema de vulnerabilidad, tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad, obviamente, que cualquier cosa lo puede asustar y hasta haberlo matado ahí del susto. ¿Por qué hacen esta gente? Cuando ven estos tipos de personas, hay que, ¿sabes qué? Hay que frenarse. Es un pedacito en esa alma podrida que quedará de bueno para que... No tienen alma estos más miserables. Es cuando se suben a un bus, se suben a un bus y ven a un evangelista o una persona que practica la religión, dice hasta el pillo, hasta el ladrón más miserable se detiene y no le roba. Por supuesto. A ellos no les roban. No los toque. No les toque. A las personas de la tercera edad tampoco les roban. Yo antes escuchaba eso. Tampoco les robaban. Porque ahora sí les roban. Ahora sí. Ahora el festival es de todos. El festival es general. El choreo. El choreo es general. La rumba es... La rumba va pero para todos. Ahí estamos. En un barrio, aquí en el sur de Guayaquil, donde es un barrio, pues, clase media alta, donde la gente ha salido, ha puesto su negocio, porque desgraciadamente ya no pueden reinyectarse. Mucha gente está sin trabajo y han optado por poner un negocio para tener el ingreso para la familia. Pero mira lo que encuentran. Los pillos que ahora se han multiplicado. Y yo una pregunta va directamente a la policía y a la gente que tiene que manejar el asunto del control. ¿Por qué han salido tantos pillos ahora? En bomba. En bomba. ¿Qué han estado tapiñados? ¿Qué has tenido dentro de tu corazón el delincuente, el pillo, que sabías que eras pillo pero estabas aguantadito? ¿Y ahora te soltaste? ¿Y dónde serían? Si antes lidiábamos con mil pillos, ahora tenemos diez mil pillos. Claro, y las armas. ¿De dónde sacan las armas? ¿Y tantas armas? Si está prohibido, está prohibido las armas. Para eso prohibieron las armas, para que las tengan los ladrones, para que las tengan los delincuentes, hermano. No hay cómo uno estar cuidándose o repeler este tipo de situaciones. Estamos así, listos para que me entreguen a Palacio. A Palacio. Bueno, vamos, aunque esto me hace... Hay que sacar una ley de que se armen todos. Todos contra todos, pues aquí o me matas o te matas.